Amigos bienvenidos a Alegria en tu Paladar, hoy vamos a preparar unas excelentes empanadas colombianas, hoy me acompaña John Rodríguez directamente de Colombia de un lugar llamado Oiva Santander, John bienvenido muchas gracias por la invitación el día de hoy vamos a compartir una receta que mi madre me enseñó, bueno y sin dudarlo más vamos a los ingredientes, los ingredientes que vamos a ocupar para preparar nuestras empanadas colombianas son medio kilo de yuca, dos tazas de harina pan la cual se puede conseguir en cualquier tienda autoservicio, sal una pizca, azúcar una pizca tres tazas de agua, dos huevos y algo muy importante una cucharadita de salsina la cual la vamos a preparar y lleva una cucharadita de paprika y una pizca de comino una pizca de pimienta negra una pizca de semillas de cilantro una pizca de orégano una pizca de sal y de ajo en polvo estos son los ingredientes para poder preparar nuestra masa para las empanadas los ingredientes que vamos a ocupar para nuestro relleno de las empanadas de carne es 350 gramos de carne molida tres salchichas media cebolla un cubito de sazonador costilla jugosa dos jitomates tres cucharadas de cilantro pimienta y sal al gusto y media cucharadita de salsina que como comentamos la vamos a preparar en un momento más los ingredientes para nuestro relleno de pollo vamos a ocupar media cebolla dos jitomates un poco de cilantro aceite sal al gusto y media cucharadita de salsina el tercer relleno que vamos a utilizar en las empanadas colombianas es un relleno mixto donde vamos a ocupar nuestro relleno de carne y le vamos a añadir pechuga de pollo dos huevos cocidos y un cuarto de taza de arroz hervido para acompañar las empanadas se ocupan diversos tipos de salsas hoy vamos a preparar dos de las más comunes la salsa llamada tártara y la salsa llamada ají los ingredientes para la salsa tártara son los siguientes media zanahoria medio pepino jugo de un limón dos cucharadas de perejil fresco media taza de mayonesa un pimiento morrón de lata una cucharadita de vinagre y sal al gusto el resultado de esta salsa tártara será de color rosa pero existe otra salsa de color verde en donde cambiaremos el pimiento morrón por pepinillos y el primer paso para hacer la tártara es pringar nuestra cebolla cabezona la colocamos en agua caliente por unos dos minutos ok bueno amigos aquí lo que yo les quiso decir es que vamos a desplemar la cebolla y lo que vamos a hacer ahora es rallar media zanahoria ahora vamos con nuestro pepino le vamos a cortar la punta lo cortamos por la mitad para quitarle las semillas y esta parte queda lista porque finalmente para la salsa tártara todo lo vamos a licuar y aquí tenemos el pimiento morrón como les comenté este es de latas lo recomiendo porque de otra forma sería muy duro lo vamos a cortar solo en unos cuantos pedazos bueno aquí tenemos ya los ingredientes listos para nuestra salsa tártara como pueden ver tenemos la zanahoria tenemos el pepino el pimiento morrón y esta cebolla esclamada un limón un jugo de limón la mayonesa nuestro perejil y le vamos a poner una cucharadita de vinagre y como pueden darse cuenta nuestra salsa tártara toma un color rosa y la vamos a probar cómo está de sal como comentamos para acompañar nuestras empanadas ocupamos la salsa tártara y algo que en Colombia le llaman salsa ají o como yo ají ají bueno y finalmente bueno para entenderlo más fácilmente podría ser una salsa pico de gallo pero la diferencia es que aquí tengo yo un chile de serrano porque los colombianos no comen picante y vamos a intentar hacerlo más correctos a la receta original aquí tengo chile serrano le voy a quitar la avena las semillas solo que tengo un lejero sabor a picante bueno después de combinar todo aquí tenemos nuestra salsa ají espero lo haya dicho bien y como les comenté pues finalmente para donde sería una salsa mexicana con la diferencia de que tiene un chile serrano donde quitamos la avena de tal modo que sólo tengo un sabor ligeramente sólo a picante salsa ají aquí tenemos nuestra salsa tártara como se puedan dar cuenta de un sabor muy agradable la cual vamos a ocupar como aderezo para nuestras empanadas y lo que voy a hacer ahora es preparar la salsina aquí tengo mi páprica pero esta no la voy a mover si lo que voy a poner aquí son el orégano las semillas de cilantro una pizca de sal el comino la pimienta y el ajo molido vamos a molir nuestra molcajete de tal modo que quede perfectamente molido estos ingredientes ahora si es un lugar donde ustedes viven pueden conseguir el condimento que se llama salsina que los venden por lo general en tiendas de comida latinoamericana pues lo pueden hacer pero les recomiendo que la hagan les queda de muy buen sabor y ustedes pueden agregar en mayor cantidad el ingrediente que más después lo prefieran como puede ser quizá más pimienta o más comino o más orégano ustedes pueden tomar esa decisión entonces ahora lo que voy a hacer es que estos ingredientes los voy a integrar con la páprica los voy a unir y aquí es como obtenemos la salsina colombiana y amigos el aroma créanme que es exquisito voy a empezar a preparar lo que son los rellenos de la carne y los rellenos del pollo picando lo que es cebolla y jitomate y el cilantro estamos picando en cuadritos lo que son los jitomates y en este momento me acabo de dar cuenta que de mi lata de pimiento morrón me sobró otro pimiento en este caso pues tomo la decisión de ocupar nuestro relleno de la carne no hay ningún problema ustedes hagan un relleno sabroso en este caso es para la carne molida como les comenté en cebolla y tomate cilantro y le vamos a poner también el pimiento morrón y para el pollo va a llevar lo que es jitomate cebolla y sin voy a empezar con mi queso de carne molida aquí tengo mi carne ya pidiéndola un poco voy a poner un poco de pimienta voy a agregar un poco de cebolla empieza a secarse mi carne recordemos que como van a ser empanadas requerimos que esta carne este queso esté seco un poco de sal le vamos a poner el pimiento morrón que me va sobrado y me va a generar un buen sabor y un poco de jitomate no puede faltar el ingrediente colombiano le vamos a poner una pizca de salsina recuerden que esto nos genera color y sabor y un cuadrito de sazonador costilla jugosa vamos a dar un tiempo a que nuestros ingredientes estén bien sazonados vamos a verificar cómo estamos de sal y ya a punto de que esté nuestra carne todo bien guisado vamos a poner el cilantro picado y vamos a agregar aquí la salchicha verdad yo venga aquí tenemos la salchicha en monedas o en rodajas cuestión de sólo de bocado lo mismo mi guisado prácticamente está listo lo acabo de probar está muy agradable lo que fue de sal y ahora vamos a agregar la salchicha de pimienta para terminar y ahora vamos a esparcir un poquito de cilantro apago mi lumbre vamos a darle una vuelta y prácticamente queda listo tengo aceite este hirviendo le vamos a poner un poco de cebolla mi cebolla está lista y lo que voy a hacer es agregar nuestro jitomate como se pueden dar cuenta pues es una receta muy convencional en base a lo que me ha dicho John pues no hay nada de seminario en base a lo que podemos hacer en México o en Colombia la única diferencia y me agradó mucho es que va a llevar el ingrediente salsina y cilantro al final y amigos nos da un sabor muy diferente al que estamos quizá acostumbrados vamos a agregar nuestro pollo movemos recordemos que como les he dicho requerimos que estos guisos estén secos porque son rellenos para empanada el secreto mágico colombiano que es la salsina y la vamos a poner recuerden que con una pizca basta y como les he dicho genera un agradable sabor pero también genera un color verifico aroma sabor un sabor totalmente diferente al que nosotros estamos acostumbrados y finalmente es una simpleza si se pueden dar cuenta pero con ingredientes que le vuelven mágico y finalmente voy a agregar mis cilantro y mi relleno de pollo prácticamente está listo vamos a agarrar una porción de nuestro relleno de pollo le vamos a poner ahora un poco del relleno de carne le vamos a poner una cuchara de arroz hervido este lo herví con agua le puse un poco de ajo de sal no tiene mucha ciencia pero bueno en un vídeo más adelante le podré hacer un tutorial como poder manejar un arroz hervido y dos huevos cocidos se los vamos a agregar vamos a integrar a mover y esto lo que es en Colombia le llaman un relleno mixto es así John? si tuve la oportunidad de estar en Colombia hace unos meses y John nos hizo favor de enseñarnos pues algunas cuestiones culinarias que hoy la estamos intentando mezclar y poner dentro del canal bueno pues aquí tenemos ya nuestro relleno mixto que vamos a integrar para nuestras empanadas y déjenme decirle que el sabor realmente es exquisito vamos a poner a cocer aquí nuestra yuca a la cual ya le quitamos la cáscara le quitamos el corazón la partimos en pedazos y la vamos a poner en la olla express por un promedio de 15 minutos y una vez que estén listas las vamos prácticamente a obtener un puré de ellas ahora ya tenemos por aquí nuestra yuca cocida y se pueden dar cuenta que John la está sacando y vamos a ocupar también esta agua que le pusimos a hervir con un poco de sal ¿qué nos cuentas de la yuca John? bueno es muy importante que la yuca esté prácticamente deshecha porque necesitamos hacer la puré y la vamos a mezclar con la harina pan aquí tenemos ya viendo cómo se está machacando la yuca aquí ya tenemos lo que es la yuca hecha un puré perfectamente si le gustas levantar a la cámara tantito John para que veamos cómo quedó un puré y lo vamos a combinar con harina pan ¿qué es lo que hicimos aquí John? bueno aquí tenemos el puré de la yuca y acá tenemos la masa que obtenemos de la harina pan entonces lo que hicimos fue dos tazas con agua, una pizca de sal y una pizca de azúcar y lo vamos a mezclar es muy importante que las cantidades sean iguales tanto de yuca como de harina ok perfecto ok perfecto vamos a combinar perfectamente bien y le vamos a poner un poco de salcina ¿verdad? que acabamos de moler ¿qué cantidad? es una pizca dependiendo le va a dar sabor y le va a dar color ok entonces lo vamos a seguir mezclando hasta obtener una masa que tenga un color uniforme tenemos como John está haciendo la masa para las empanadas es muy importante la consistencia que ustedes ven que está tomando y le vamos a poner lo que es otra pizca de la salsina y si fuera necesario una pequeña prueba vean como está dado de sal que esté agradable ¿y cómo va nuestra masa John? está muy buena de color necesitamos que la consistencia sea un poco dura y le podemos ir agregando harina ok ¿por cuánto tiempo hay que estar meneando esta mezcla? alrededor de 3-4 minutos 3-4 minutos y le vamos a poner en este caso porque va un poco floja un poco más de harina pan ¿verdad? es correcto ok aquí integramos un poco más de harina pan bueno aquí vemos como estamos ya John amasando la masa y vean la consistencia la cual poco a poco después de estar amasando un tiempo la masa empieza a quedar ya no está pegajosa sino uniforme ¿verdad John? si ya está muy uniforme para iniciar a hacer la empanada ok entonces la masa está lista entonces nuevamente vean como es una masa uniforme aquí le estuvo poniendo un poco más de harina pan hasta que también tuviera esta consistencia y estamos listos para hacer las empanadas y aquí vean la maestría de cómo se hacen estas deliciosas empanadas colombianas aquí tenemos ya nuestros 3 rellenos recuerdenlo carne, pollo y mixto adelante John entonces ¿cómo vamos con las empanadas? para iniciar es muy importante tener una bolsa que sea gruesa y abrirla y la vamos a mojar con un poquito de aceite para que la masa no se pegue entonces partimos el aceite en la bolsa también es importante tener guantes para poder trabajar la harina aquí tenemos hacemos una pequeña bolita la ponemos la tapamos y con un rodillo gastamos la masa es importante que no quede tan gruesa pero tampoco tan delgada y la vamos a hacer de por ejemplo aquí de mixto con la mano tratamos de hacer una pequeña bolita la colocamos en el centro la tapamos y con nuestras manos veamos haciendo la forma luego con una cuchara hacemos el contorno de la empanada y aquí tenemos esta belleza de empanada que luego la vamos a llevar al aceite aquí nuestra empanada le dimos la vuelta con la fritura profunda la vamos a dejar unos minutos y va a quedar perfectamente agradable ahora si se fijan este color amarillo tan profundo se debe a la salsina que como lo comentamos genera un color y un sabor en este caso un color amarillo muy agradable aquí la vamos a voltear para ver cómo va y nos podemos dar cuenta que a mí le falta amigos aquí tenemos una empanada cruda véase la consistencia como quedan perfectas y finalmente quien le da la forma es nuestra mano y una cuchara lista para pasarla a nuestra fritura como se pueden dar cuenta es fantástico la forma en la cual se puede hacer una empanada de una forma muy original nuevamente John nos puedes explicar cómo hacer la empanada bueno entonces es muy importante siempre que nuestro plástico y nuestros guantes tengan aceite para poder manipular la masa venimos la tapamos con el rodillo la aplanamos ahí pueden ver el grosor se ve muy bien y luego seleccionamos nuestro guiso en esta ocasión vamos a hacer unas de pollo aquí es muy importante que quede como una bolita en el centro y luego la cubrimos muy importante y le damos la forma que es la que ustedes ven ahí una media luna y luego terminamos con la cuchara retiramos el plástico y aquí está vean amigos como quedó nuestra empanada y vamos a la fritura también es importante al momento de sellarla que no quede restos de pollo o de arroz alrededor de la empanada y como nuestro aceite está prácticamente hiriendo entra un minuto prácticamente y hay que darle la vuelta bien amigos pues aquí se pueden dar cuenta que tenemos ya la empanada la mixta que hizo John la vamos a pasar a un papel absorbente para que el exceso de grasa quede en este lugar amigos finalmente aquí están ya nuestras empanadas le agradecemos mucho a John él tuvo un negocio de empanadas en Colombia y finalmente se ve la exquisitez como quedan doradas como les comento yo tuve porque voy a estar con John en Colombia y vamos a estar metiendo platillos colombianos poco a poco y empezamos con este con las empanadas colombianas algo que decir John vamos a probarlas vamos a probarlas a ver John como se probará en Colombia aquí le hacemos su tapita lo ponemos aquí esta tártara que nos quedó muy muy rica a ver el pase como no con mucho gusto parce vamos a ver recuerden que ser amigo es parcero en Colombia y su salsa tártara y mordemos está muy rica me recordaron mi casa el sabor yo aquí estoy probando una de carne con salchicha no sé tu lo que estás probando de pollo de pollo me encanta la de pollo los sabores son exquisitos la tártara conocimientos que le pusimos amigos el ají a pesar de que está fuera de nuestro sabor crópica ustedes decidan si quieren ponerle picante pueden cambiar los ingredientes intentamos hacer en esta ocasión los ingredientes no más parecidos realmente como son en Colombia para conseguirnos en México no tenemos problema podría ser la salsina pero como se dieron cuenta la podemos hacer en México en casa sin problema nos invitamos a que las hagan vamos a estar metiendo recetas colombianas y que más les decir yo muchísimas gracias de esta invitación provechito amigos y recuerden que la cocina es un amor y si este video les gustó denle like hasta pronto chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!